Nos encontramos miembros de la Unión Patriótica de Cuba en casa de este ciudadano que es una persona discapacitada y a continuación él dará testimonio de la situación que está viviendo en el municipio de Zongalamaya. Me dice usted que es retirado de la falda. Yo soy retirado de la falda. No me ayudan en nada, no me visitan en nada, ni la doctora, ni la trabajadora social, ni los organismos. Para plantearte lo sincero. Ahora cuando el último ciclón que amenazaba aquí, dieron tres botellas brillantes. Se la cogieron en la tienda porque a mí no me la dieron. Es injusto. A mí no me la dieron. ¿Y tú sabes que yo prendo el fogón de leña? Con Nailo y con Tusa. Porque dicen que yo tengo olla. Sí. ¿Qué olla? Eso sirve. Me decía que las ollas todas están rotas. Todas están rotas. Una condición precaria. Sí, mi amor. Esto es donde usted hace sus alimentos. Yo como mis alimentos. Sí, un fogón de leña. Un fogón de leña. En mal estado. Sí, sí, sí. Y no recibe una ayuda del gobierno ni de nadie. De nada, de nada. Aquí no viene. Nadie viene. Aquí no viene. Aquí no viene la doctora. Aquí no viene el delegado del Poder Popular. Tú no oyes que el delegado del Poder Popular pasó el último ciclón y aquí no vino. A que decían que iban a evacuar y aquí no vino para decirme que yo tenía que evacuar. Oye eso. Y aquí hay un núcleo del partido como de 40 o 50 militantes del partido. ¿Y ninguno hace nada aquí? ¿Ninguno ayuda ni nada? De nada, de nada. Ni vienen a visitarte ni nada. De nada, de nada. Aquí no viene nadie. ¿Y dónde usted hace su necesidad de fisiológico? Mira, mira. Ya mira que eso está cayendo. Mira que eso está cayendo. Ah, porque usted entonces no puede arreglar nada de eso. No, no, no. Como yo voy a arreglarme. Mira como yo mismo. Mira, mira el riquísimo. Mira, mira el riquísimo. No puede caminar. Aquí hace su necesidad de fisiológica. En estas condiciones que ni cabe ahí. Mira, mira el baño. Mira el baño, mira el baño. Mira donde yo me baño. ¿Dónde yo me baño? Mira ahí atrás. Dale para allá. Mira afuera ahí. Mira donde yo me baño. Mira ahí. Ahí donde yo me baño. Ahí donde yo me baño. ¿Pero a la intemperie ahí usted se baño? Ahí ahí. Ahí yo me baño ahí. Voy a ponerme en la posición como si me fuera a bañar. Mira. Esta es la posición. Mira aquí. Esta es la cantina del jabón. Aquí. Esta es el agua del baño. Este es el retropajo de yo entregarme. Esto es hecho por mí. Ajá. Esto es el retropajo para yo entregarme. Sí. Mira el jabón. Este es el jabón. Este es el jabón. Si, usted tiene todo más o menos ubicado ahí para hacer su... La cantina para echarme el agua. Ajá. Si, porque usted tiene guindadito eso ahí. Pero compadre, usted eso está a la intemperie porque eso no tiene pared ni tiene nada. Ah, la intemperie. La intemperie. No me baño el cliente entonces. Viene un norte. Viene agua. Yo no me baño. Y eso que era un retirado de la falda. Un retirado de la falda. Oye. Entonces usted no lo ayuda ni el CDR, ni el CDR, ni la falda, ni el partido, ni los trabajadores sociales. Nadie. A mí no me visita nadie. Ni viene nadie aquí. Ajá. Ven acá. Y usted... ¿Cómo se llama usted? Carlos Ferreira. Carlos Ferreira. Carlos Ferreira. Ajá. Y usted no... Y cuando Sandy... ¿Usted recibió ayuda cuando Sandy? Una colcha. ¿Una colcha de esta parte? Una colcha, sí. De acuerdo. Que ya está todo roto. Está todo limpio. Ajá. Y la medicina que tú me estabas diciendo. Ni a mí nunca me han dado medicina. Gratuita. No tiene que... Todo tengo que comprarlo. Ajá. Y usted tiene una discapacidad. ¿Por qué? Me decía que se cayó de una matecoco. Porque me caí de una matecoco. Y sufrí una trombosis parcial. Y recuperé porque me fui para La Habana. Ajá. Entonces... Y ahora actualmente vivo solo. Todo tengo que hacerlo. Me valgo de los vecinos. Ajá. Porque no me atienden. Nadie. No te dan una ayuda económica. No me dan una ayuda económica de nada. Ajá. Ni me dan esa dieta que están... Esa comida que están dando en los comedores populares. Ajá. Que dan una ayuda. Sí. Tampoco me dan eso. No lo dan aquí. Y ven acá. Y usted... Me decía que es hipertenso. Tiene enfermedades. Yo soy hipertenso. Y la medicina de la importancia. La medicina de la importancia. La medicina de la importancia. Yo la compro con la medicina de un tarjetón. Pero que no hay. Nunca hay. No la hay. No la hay. No la hay. Ahora tengo problemas con el certificado del tarjetón. Y la doctora hace seis meses que no viene aquí a mi casa. A la alta tensión. A la alta tensión. A reconocerme. A tomarme la presión. A decirme que me hace falta. ¿Qué receta me hace falta? Nada.